La presentación del 35º Festival Coral de Segorbe 2018 da paso a cuatro días de música con un programa prometedor que contará con las actuaciones del Coro de Cámara Alibitum de la Escola Coral de Cuart de Poblet y dirigido por Frances Gamón, el Coro Universitario San Diego con Pau de Luis como director, el Coro Proyecte 21 con el director Amadeo Lloris y el Coro de Juventudes Musicales de Segorbe dirigido por María Dolores Pérez. Para presentar este programa, que tendrá como escenario la Catedral de Segorbe, desde hoy y hasta el día 22 de julio se congregaron en el Ayuntamiento de Segorbe la Concejala de Cultura, Tere Mateo, la directora del Festival Coral María Dolores Pérez y la secretaria de Juventudes Musicales, Ana Romero Domínguez. Los conciertos serán todos los días a las 8 de la tarde, excepto el sábado 21, que tendrá lugar a las 9 de la noche. Respecto al 32º concurso de composición coral Juan Bautista comer de Segorbe 2018, vinculado al citado Festival Coral, como explicó Ana Romero, la participación ha sido bastante similar a la de años anteriores debido a la dificultad del concurso, con 19 obras que optaban al premio procedentes de España 14, de Chile 1, de Italia 1, de Suiza también 1 y de Austria y Rusia también 1. El premio de la presente edición, según anunció la secretaria, consiste en la edición de la obra ganadora, la cuantía de 2.100 euros y el estreno absoluto de la misma en la próxima edición del Festival Coral. En la jornada de hoy jueves, tras el concierto, se dará a conocer dicho galardón. Asimismo, María Dolores Pérez informó de que hoy el evento contará con la asistencia de Bernardino Zanetti, que acudirá al estreno absoluto de su obra Pater Nóster, premiada en la anterior edición del concurso internacional de Segorbe. La directora del festival también destacó que este Festival Coral es el más antiguo y relevante de su campo en la comunidad valenciana. Se ha invitado a cuatro coros valencianos por su trayectoria y su calidad, ya que se ha querido rendir homenaje a la región que tanto ha aportado a la sociedad de esta comunidad. Finalmente, coincidiendo con Pérez, la concejala Tere Mateo reconoció el trabajo de coordinación del Festival de Juventudes Musicales, cuya actuación será el colofón de este ciclo. Ambas manifestaron que una de las novedades de la presente edición es la diversidad de instrumentos, entre los que se hará sonar el arpa, la trompa o el órgano. Además, Mateo recalcó que desde el ayuntamiento el Festival Coral va a tener el apoyo que se merece, pues es un festival con mucha trayectoria en Segorbe que ya consideran como de ella.